En Bucu y San Martín de Goecruz me sube una pareja, lo cual me dice vamos al tercer gas. Bueno, cuando los noté medio raro, entonces en Cabildo Alberto y San Martín me encuentro con un móvil policial, lo cual el móvil policial le puse la luz morada, que es un sistema de emergencia que tenemos nosotros, lo cual el móvil hizo caso omiso, siguió como si nada. Bueno, subimos por la calle Paraná, me dijo que siguiéramos costando el corredor. ¿Vos ya sabías que había peligro en ese viaje? Que había peligro y no encontrar otro móvil más y bueno, lo cual cuando vamos subiendo por Salvador Arias, ya llegando a Chukisaca, ya me agarra uno de ellos del cuello, porque era una pareja, me agarra del cuello y me apunta y me dice dame la guita, dame la guita y metete al fachi, ¿no? Entonces aceleré más el auto y tomé el poder de altura y hacia el sur, hasta que antes de llegar a Salvador Civil me sacan la llave. Se baja el delincuente y me apunta, gatilla, cuando gatilla le esquivo con la mano, el impacto sí sale hacia abajo. Vuelve a gatillarme otra vez y le vuelve a esquivar y sale hacia arriba. Como no me pudo lastimar con un tiro, me empezó a pegar con la cacha del revólver en la cabeza, hasta sangrar. Bueno, esta es la sexta vez. La vez anterior me gatillaron dos veces, pero el disparo no salió. Esta vez sí, los dos disparos salieron, pero bueno, forsegué para que no me hirieran.